... y que iba a hacer determinante con una jugada maestra. Esta fue la televisión de esta numeróloga que vivió el Vídeo Álvaro. Vídeo. Vídeo. Y da el número de mando. El Vídeo. El Vídeo. El Vídeo se cambió por el Quintero. Sí, el Quintero. Ganó 5 de 2 a 1. Era muy importante el segundo gol. El Vídeo Álvaro. Van a caer en los espacios. Gabriel Gómez. Por el otro sector está marchando. La estira del volante externo de Tamargo. Tamargo y Gómez. El pose. El sobrepaso. El mejor de... El mejor de este viento de... El mejor de Tamargo. El mejor. No lo digo si lo mentalmente porque el mejor de este viento. Lo explicado decía. La numeróloga que viña la recomendó el Vídeo Álvaro. Y la dióloga que nos respondió. Ella fue la que vengan. ¡Nada más! Primer tiempo terminado. Lo dio vuelta a Chile. Que ha jugado, me parece. El mejor. El mejor partido. O el mejor primer partido de los rivales. No se ha llegado el rival. Ha mejorado muchos partidos de las individualidades. Y le está ganando 2 a 1. A Panamá, Camargo. En los 5. Me dio una sorpresa. En los 14 y 43 por los 2. Vargas. El triunfo chileno. Les hicimos una pregunta que ustedes pueden responder a través de la aplicación Claro. Con el hashtag de la Copa está en el 3. ¿Quién ha sido quien va a ser la mejor figura de Chile en este partido? El juego estaba entre Camila Fuenzalía, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Aquí está la respuesta de ustedes. Esperaron que en el segundo tiempo Chile va a decir que hubo un rendimiento. Que fue una alza que se encontró con un escollo. Apenas empezó el partido. El error de Trau Dorado. Se condicionó el juego. Pero hasta el momento tiene que haber resolvido. Sí, hubo un serio empoderoso al final del partido. Entre Alexis Sánchez y Gonzalo Jara. Sánchez, reprimiéndole la jugada previa que significa el gol de los panameños. Jara se lo iba a adelantar. Lo tuvo que preparar a Cero Vidal. Vidal y de él agarró a Alexis Sánchez para que no bajara a Madrid. En este lado, en este lado donde se está yendo el túnel, sigue la discusión áspera entre Jara y Vidal. Están estando ya la zona del túnel, aquí es nada más, termina el mundo que está cerca de la tinta. Se levanta los brazos viral y saluda a la gente. Pero este día está aquí, en el otro lado de la cancha, el máster ya lo vendrá. Vamos al córter, vamos a la pausa, de nuevo se riega la cancha, por Dios. Vamos a la pausa. Vamos al córter, vamos a la pausa. Vamos al córter, 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 una cosa salida, distinto, pero de 1040 militares. 1190, con el número 1290 de sesión. ¿Qué te hace? ¿Tú usarías el uso? No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, nunca la usan, así que no es eso. Nuevo plan de Brasil. Concentrando a las libres de mil barras en redes sociales en los 1500 minutos. Con solo 3.890 personas. Con este empleo les mando un potencial recién. Claro... Es Rosina. Los usuarios de Limerina tienen una boca más saludable. Y una boca más agradable puede darte la certeza más violenta. Quizás por eso las personas que bezan Limerina tienen más oportunidades que a darle primera fila a un concierto Y por su conrisa serán metidos para tocar la batería en el escenario Y sí, pueden tocar bien, realmente bien Los usuarios de batería tienen una boca más saludable Y pueden tocar la batería como una estrella de rock ¡Wow! Esa batería me saca lo mejor de ti Juega la jugada dupla Rusia vs. Eslovaquia y Rubania vs. Suiza Apuesta en Experto.cl, Experto Mobile, que aprecia Fogia ¡Experto! ¡Juegue! ¿Qué es? No te quiero una vera exclusiva de su honor Si te voy a llamar, me caigo en el escenario Y me caigo en la casa de su amor Y te presentaré en cuenta que tal cual estaría en el caer en la casa Te bumpo en el caer en la casa Se te van a rogar lo que te vi Yo te voy a llamar a la casa de esa mujer ¡Si me vas a abandonar! ¡Quién está los bebé, si me vas a vayar! ¡Yo! ¡Que quiero en México! ¿Tú? Yo quiero estar en tu época ¡Quiero tu voz! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Que vay! ¡Yo no lo pierdo por ni nada! ¡Que vay! ¡Chile! ¡Hasta poco! ¡Hala, le ponen! ¡Que vay! ¡No me lo pierdo por nada! ¡Ya estoy deseando! ¡Hasta poco! ¡Me vuelvo a traer! ¡Que vay! ¡Que vay! ¡Que solo espero que tú no te vayas a seguir! ¡Aquivocarte! ¡Que vay! ¡Chile! ¡Secunda temporada! ¡En el estreno! Este morbo. ¡La respuesta de la Tres-A, con el Tres-A. ... Este es nuestro aprendizaje. Ese es nuestro transporte. ¡Eso nuestro aprendizaje! Este es nuestro aprendizaje. Este es nuestro Ayí acá. Este es nuestro Runeterre palace. Este Este es nuestro Restre E. Este es nuestro Beato. Este es nuestro Benavir. Sobre tu padre. Sube到 Focus Doch. Este es nuestro pacificntario. Este es el mensaje. Este es nuestras красaron. Este es nuestro Don 아이. Este es nuestro donations. y se llama Chávez, no es Chávez, no es Chávez. El contacto del partido es presentado por Bernardo. Y se llama Chávez, no es Chávez, no es Chávez, no es Chávez, no es Chávez. Y se llama Chávez, no es Chávez, no es Chávez, no es Chávez. Ya no venía ninguna. El rebate de Sánchez, el rebote que concede PNB, y aparece Eduardo Vargas para definir sobre el arco para Ménis del 2014. Y se llama Chávez, no es Chávez. Y se llama Chávez. Y se llama Chávez, no es Chávez, no es Chávez. Y se llama Chávez, no es Chávez. Las estadísticas del partido son presentadas por Santander. Y los niveles van a reflejar lo que hemos visto durante estos primeros 45 minutos. El partido tiene un dominio total en el control de la pelota de la selección. Tiene un 78% contra 22 de los panameños. 12 aproximaciones a largo. Defendido contra tan solo 3 del equipo panameño. 5 corners para Chile, tan solo 1 para el equipo panameño. En infracciones están igualados también en posiciones de impedimento. Terminado entonces el primer tiempo Chile lo gana 2 a 1 sobre Panameño. Y este domingo llega el gran estreno de The Voice Shield. El domingo. Álvaro López y Ana Torroja competirán por encontrar la mejor voz. Gran estreno este domingo 19 de junio por el 13. El Gobierno ante la selección de Playa de Panameño. ¡Adiós! 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 ¡Si no se le salga! ¡Imperdible de bolsa este próximo domingo! Es lo que esperamos, ¿ah? Yo espero que no te vayas a equivocar En lo que deseamos con la selección ciudadana ¿Cuál será la finidad del partido? ¡Malditavelmente a través de la aplicación Claro Copa Centenario, la votación! Apoya a Orlando Barrio, con el 94% Le sigue a Arturo Vidal, con el 34% Y juega el 22% ¡Aloxy Sánchez! ¡Señores y señores! ¡Quién le gana 2 a 1! ¡Segundo tiempo después de la selección total! ¡Sí! ¡Segundo tiempo después de la selección total! ¡Malditavelmente! ¡Malditavelmente! ¡Gracias! 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 Yo creo que las personas que están ordenadas las nacemos, pero todavía es un cajón mío y... pero personalmente yo no reviso el detalle de las cuentas, ¿no? Dentro de mi desorden, el servicio de notificaciones me suena bastante bien me ocupa una tarjeta y se la remoto y automáticamente te avisa el celular la hora y el lugar donde se hizo en el Santanderio me ha dado mucho más que en realidad el Santanderio es crucial nos funciona bastante ¡Gracias! 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 La cintura que impide tus sueños.